Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos sin escuchar propuestas de gestión de ningún tipo. Parece que toda la campaña se reduce a los ataques directos contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, sobre todo se reduce a ataques directos contra Isabel Díaz Ayuso en base a mentiras. Porque, oye, si de veras hubiesen encontrado algún tipo de cuestión, de escándalo, algo que poder arrojar, algo que se convirtiese en una especie de as en la manga suyo, pues perfecto. Oye, en esto consiste la política, ¿no? Si descubres algo que es verdad, está de maravilla, lo pones en circulación, haces que los periódicos lo publiquen, trasladas esa información y, por lo tanto, todos los demás podemos votar en base a un mejor juicio. El problema es que lo que están diciendo es literalmente mentira. El otro día lo hablábamos contigo, Javier, en este mismo programa, el tema de lo de Abal Madrid. O sea, el caso de corrupción que le quieren buscar a Isabel Díaz Ayuso es un caso que no le afecta a ella, que no había caso, que no había corrupción y que, en todo caso, hubiese afectado a su padre. Pequeño problema, la fiscalía dijo que lo archivaba porque no había ni el más mínimo indicio de nada. Ese es el gran caso. Y ahora, ¿cuál es la cuestión que van a intentar trasladar a la opinión pública? La de que en ese Madrid al que se han venido todos los de Podemos, ese mismo Madrid donde la señora Irene Montero decide vivir, y de hecho decide vivir en un grandísimo casoplón, es esa comunidad autónoma donde no hay seguridad. Y por eso se ha venido ella, ¿no? O sea, ella, por lo visto, en Caracas debía estar comodísima, allí debían estar todos a gustísimo, comiendo todos chuletón, y entonces han decidido todos pasar un enorme calvario viniéndose a una comunidad autónoma donde se desarrolla una plena libertad y una, lo más amplia posible, seguridad en materia de orden público y en materia de protección a cualquier persona, hombre, mujer, o lo que a cada uno le dé la puñetera gana ser. Yo, de verdad que es que el discurso de esta gente, el día que me expliquen ellos exactamente a quién lo dirigen, porque que yo sepa, la gente, los votantes, tienen manos, tienen piernas y tienen ojos, y saben perfectamente lo que se vive en Madrid. Y saben perfectamente que cuando Irene Montero, esta persona que efectivamente, y si le fastidia escucharlo, pues mira, así lo escuchas otra vez, señora Irene Montero, ha llegado a ministra por ser la mujer de Pablo Iglesias, cosa que nunca jamás se podrá decir de Isabelía Zayuso, que ha llegado por trabajar, por hacer lo que tenía que hacer, por apostar por sus principios y por respaldar determinadas opciones dentro del Partido Popular, que, por cierto, ahora ya no es que ella respalde, es que esas opciones a través del voto la van a respaldar. Oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que Isabel Díaz Ayuso esté representando? ¿No querían ellos que representaran mujeres? Ahí tenéis una mujer. ¿Cuál es el problema? Que Isabel Díaz Ayuso no cae dentro de los parámetros de mujer que ellos quieren, que es una mujer supeditada al Estado, que es una mujer supeditada a su feminismo radical, que es una mujer supeditada a sus chiringuitos, que es una mujer supeditada al microcosmos que ellos han creado de cómo tiene que interpretar a una mujer que tiene que ser ella misma sin tener libertad? Hablando de mentiras que podrían quedar impunes, el propio Pedro Sánchez aseguraba que el hecho de que se hayan adelantado las elecciones en Madrid supone un bloqueo de la llegada de los fondos europeos, pero eso no solo no es cierto, no se paraliza nada, sino que además la actividad de la administración sigue funcionando, ¿no? Sí, estoy seguro, lo digo con toda la ironía, que en unos momentos vemos a Maldita, esta empresa que dice que caza bulos, emitir un comunicado diciendo que la que acaba de pegarse la larga cambiada de Pedro Sánchez es más propia de Pinocho que de un político medianamente serio. O sea, el reparto de las ayudas, que es lo que está haciendo realmente en estos momentos el señor Pedro Sánchez, el dinero no procede de él, el dinero procede de Europa. Él ha hecho un acto de usurpación y lo va a administrar prácticamente en exclusiva, y digo que ha hecho un acto de usurpación porque ha tenido incluso que salir el Consejo de Estado a lanzarle un informe diciendo que dónde están los controles externos. Él usurpó incluso la publicidad y transparencia de ese informe para que el Parlamento no pudiese evaluarlo en el momento en el que votaba la validez o no validez y la convalidación de su decreto. Y esas ayudas se conceden por, repito, decreto, real decreto del Gobierno. ¿Qué tiene que ver la convocatoria de elecciones en ello? ¿Pero qué es lo que está diciendo Pedro Sánchez? O sea, a mí me costaría mucho pensar que no hubiese un equipo jurídico detrás de cada intervención de Pedro Sánchez, porque sé perfectamente cómo funcionan y sé perfectamente el rigor y la seriedad que tienen muchos de los grandes cuerpos de la Administración del Estado. Entonces, seguro que le han pasado informes que dicen exactamente lo contrario. Lo que quiere decir que cuando Pedro Sánchez lanza este bulo, bueno, pues está situando su información, su forma de hacer propaganda, su forma de hacer política al mismo nivel que su tesis doctoral. Él entero, todo su perfil político se ha convertido en un perfil fake. No paraliza para nada esas ayudas la decisión de adelantar elecciones. Pero es que voy a más. Uno de los motivos que han propiciado, por supuestísimo que el principal era la traición de Ciudadanos y en primerísima persona de Inés Arrimadas. Pero uno de los motivos que han propiciado que Isabel Díaz Ayuso empezase a barajar esa posibilidad de un adelanto electoral es precisamente que le han bloqueado su capacidad presupuestaria y legislativa. La esencia, precisamente, de todo eso ha venido en la ley de presupuestos. En esa ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid iban unas ayudas totales para pymes de mil millones de euros. En concreto, 84 millones para el sector hostelería. Y el mismo partido de Pedro Sánchez votó en contra. O sea, no solamente es que la decisión de adelantar elecciones no esté bloqueando nada de lo que debería dar y no está dando Pedro Sánchez. No, 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 no. Es que, de hecho, su partido ha dado orden de bloquear las ayudas que sí pueden salir de las arcas madrileñas. Y ello, pese a que están permanentemente lanzándole jaques a Madrid. Es decir, que Pedro Sánchez no solamente miente con respecto a las ayudas nacionales, sino que también esconde, que es su propia orden personal la que está paralizando en estos momentos, que el sector hostelería pueda recibir 84 millones de euros. Y que, en total, las pymes puedan recibir pymes más autónomos mil millones de euros. Pues menuda campaña electoral nos espera, que aún no ha empezado. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Ya sabes, ladran, luego cabalgamos. O sea, cabalgamos, sí, señor. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Don Mario Garcés.